Saludos, amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler, Julio Coco. Este es un video de agradecimiento y de buenas noticias. Se recuerdan que el año pasado yo hice un video, ustedes lo vieron, sobre los problemas que venía presentando mi canal YouTube y mi cuenta Google. La buena noticia es que finalmente se solventó la situación con Google y ya mi canal está en pleno funcionamiento y con todas funciones habilitadas. Lo cual es una excelente noticia porque como les dije, yo no quería abandonar este canal y aquí estoy con ustedes. Y esa buena noticia viene acompañada de otras, pues, porque ahora con el canal completamente funcional, pienso dedicarme muchísimo más a hacer videos y a hacer podcast. Esto significa que voy a estar sacando un video casi que semanalmente. En cuanto a beta político, va a continuar como han visto el último seriado que tiene que ver con lo de Ucrania. Bueno, beta político, vamos a seguir analizando temas políticos de Venezuela y del mundo, por supuesto, hecho de un venezolano para los venezolanos. En cuanto a micro beta, exactamente igual. Habrá más micro beta que, como ustedes saben, es audio, es podcast instantáneo. Es el análisis sobre algo que ocurrió muy puntual y que hay que explicar porque regularmente en las redes sociales se vacían muchísimas opiniones, muchísimos pseudo análisis, propaganda y realmente siempre hay que separar la paja del trigo. El proyecto no beta lo voy a retomar y que es no beta. No beta va a ser un podcast, un video donde estar analizando temas de interés general y que sean tendencia en las redes sociales. Es decir, no va a ser estrictamente político. Voy a estar tocando otros temas. Precisamente por lo que estaba pasando en el canal, suspendí la grabación de Coco Labs, que es nuestro programa de contraentrevistas. Bueno, ahora como mínimo un Coco Labs mensual y ya esta semana estaremos grabando el próximo episodio de Coco Labs. En cuanto a Reflex, que hicimos la primera temporada durante la pandemia, el año pasado no se pudo grabar. Grabar Reflex cuesta bastante dinero. Sin embargo, si este canal que ya hoy, a partir de hoy, comienzo a monetizar de nuevo y si logro resolver lo del pago, que ya es un problema mío, no es un problema de Google, espero que la ganancia de este canal nos sirva para poder producir la nueva temporada de Reflex que ya está escrita. En cuanto a nuestros suscriptores Patreon y usuarios VIP en Bolívares y en Criptoactivos, seguirá viendo contenido exclusivo que se subirá a este canal y ellos lo recibirán por correo electrónico o a través de Patreon. con una ventaja, con esta nueva habilitación de funciones de mi canal, Julio Coco TV, podré hacer videos en vivo solo para Patreon y eso lo vamos a hacer, aunque sea cada dos meses, con chat en vivo y respondiendo las preguntas de nuestros suscriptores Patreon. y en paralelo tengo un muy, 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 muy buen proyecto. Ya lo estoy cocinando con unos socios criminales por ahí de unos programas profundamente especiales. No les voy a adelantar, es sorpresa, vamos a ver cómo se da eso, eso también cuesta dinero, pero bueno, en todo caso de eso se trata, ¿no? Para mí YouTube y el beta político nunca fue un negocio, siempre fue parte de mi activismo, siempre fue parte de mi aporte para los venezolanos en el marco de la lucha contra la tiranía chavista. Y aunque yo estoy retirado de la política y del activismo, bueno, esto sigue siendo un canal, un mecanismo de comunicación, de análisis y de formación sociopolítica. Sigue siendo un aporte, pero con las ganancias podemos hacer más y mejor. Y aprovecho y cierro este video dándole todas las gracias por el apoyo que me dieron, tanto para que Google me solventara el asunto, como para que Twitter me verificara mi cuenta, lo cual fue, bueno, los que me siguen desde hace años saben que eso ha sido un problema que también finalmente se solucionó. También me verificaron mi perfil Facebook. Pueden seguirme en Facebook, es facebook.com diagonal julio cgmg. Aunque si en un navegador ponen julio coco.com, de momento los va a redirigir hacia allá. Y ese es el otro anuncio, pues debido a esto me entusiasmé, con un conjunto de colaboradores y voy a montar la web julio coco.com, donde centralizar no solamente los videos, los audios, sino también escritos. Como ustedes saben, yo también escribo y no escribo para ningún medio de comunicación, más allá de nuestra revista Axones, que reciben nuestros suscriptores Patreon y usuarios VIP en Bolívares y Criptoactivos en PDF, que te invito a suscribirte también porque Axones es una revista mensual que está, cada día se suman más colaboradores y es una, ha sido una experiencia para mí gratificante y de aprendizaje ser editor de una revista. Y otro anuncio, como ustedes saben, a mí me encanta el rock and roll, me encanta el metal y quiero apoyar. Y si este mensaje va dirigido a mis amigos rockeros y metaleros venezolanos, principalmente a los que se quedaron en Venezuela haciendo música. Yo quiero, es mi deseo, salir en mis videos con franelas y mercancía, tazas de nuestras bandas de rock venezolano y de metal. Pero como yo no creo en esa vaina de los influencers, yo no quiero que me lo regalen. Yo puedo pagarlo. O sea, tampoco es que sean de volver locos con los precios, pero los que realmente quieran que su aparezca, su franela, yo la vista en el programa, pónganse, escríbanme por alguna de mis redes, nos ponemos de acuerdo, yo les pago su mercancía porque yo sé, yo también toco, yo también estuve en banda, yo sé lo que cuesta imprimir una franela, lo que significa sacar un CD, lo que significa sacar una chapa. O sea, yo no le voy a robar el trabajo a mis compañeros de toda la vida, de la comunidad del rock y en Venezuela. Pero no me voy a inscribir solamente al rock, también me gusta el sarcasmo, ustedes saben cómo es mi humor. Bueno, si hay alguna firma de ropa que tenga alguna, algún modelo que vaya con mi personalidad y con el contenido del programa, bueno, hágamelo saber y yo se lo compro. Repito, yo no quiero, no quiero nada regalado, como dice Gilberto Santa Rosa. En ese mismo orden de ideas, quiero agradecer a mis suscriptores Patreon. Primero, porque gracias a ellos he subsistido, no solamente económicamente, sino que miren, hay cambios. Incluso miren mis nuevos juguetes. Estoy sumamente agradecido y también tengo algunos colaboradores externos que estoy sumamente agradecido. y esto se va a devolver con trabajo. He estado estudiando mucho, estudiando como un universitario común y corriente sobre los temas, porque estaba esperando este momento para lanzarme en serio por este carril, no tanto desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista ya como creador de contenidos. Y yo, y ahora sí lo voy a decir, yo soy asesor en la creación de contenidos. Que los míos no sean de tanta calidad es un problema de infraestructura y de dinero, no de conocimiento. Y sin embargo, poco a poco se ha ido dando. Y en ese mismo respecto, tengo un proyecto de verdad que lo estoy escribiendo, porque los proyectos son así, de eso se trata la planificación, para agarrar un camino, no solamente como asesor, sino como teórico del asunto y poder enseñar y poder ayudar a otros venezolanos que estén en la onda de producir teorías, de producir teorías de una manera entretenida de cualquiera de los temas y que eso le sirva para mantener a su familia en un país tan golpeado económicamente como Venezuela. Yo no hubiese llegado a este punto si no fuese por usted que me está viendo. En el nombre propio, en el nombre de mi familia, de mis hijos. Muchísimas gracias. Yo soy un hombre que me saltea la palestra gracias a las redes sociales. No me considero un hombre exitoso, no me considero la verga de Triana, nada de eso. Pero tengo un mínimo de reconocimiento que usted me ha dado. Y gracias a ese reconocimiento, conocí personas maravillosas que hoy son mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas de la vida, tantos colaboradores, tantos mentores, tantas personas que me han enseñado tanto, porque nadie aprende solo. Y me siento afortunado de tener tan buenos amigos, tantos buenos amigos probados en las malas. Y todo mi agradecimiento a usted que me ha apoyado, a mis amigos, a mis colaboradores, porque estaba esperando esto, porque esto es un nuevo comienzo de Julio Coco en internet y creando contenido en internet. Y si digo gracias cada rato es porque realmente me nace del corazón. Muchísimas gracias. Esta es una nueva etapa. Y bueno, entiende esto. Yo, por venir de tantos años de hacer política, de estudiar la política, de practicar la política, en cierto modo hubo muchas cosas de mí y de mi personalidad que no expuse, no porque lo ocultara o estuviera mintiendo, sino que no era de interés público. Ahora, con esta libertad que tengo de no asumirme con una responsabilidad sobre la sociedad desde el punto de vista de la dirigencia o el de aspirar el poder, voy a decir nuevas cosas, las voy a decir de otra forma y también sé que mucha gente se va a molestar y me lo voy a disfrutar. Ok, porque esta nueva etapa van a conocer a un Julio Coco que hasta ahora no han conocido. Así que, si no estás suscrito, suscríbete, dile a la gente que se suscriba, activa las notificaciones, porque lo que oigas en este canal puede hacerte cambiar de opinión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.